Y te has filmado las placas, y te has hecho las filas, como una traca. Y te has tomado un cartón, y te has filmado en plata, y me doy otra cartón por la mañana. Y te has cantado el bajón, y te has lanzado, y te has filmado una botella con el fin. Y te has filmado el gordo que te regaló, y hay una familia que nunca tomaste, y te has tomado un cartón, y te has lanzado, 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 y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!